No quiero ser aquel que oye solo por oír En tu palabra dices que tu amor está en mí El sacerdos lo es mío si es que por fe lo acepté La misión recibí Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Siento en tu reino solo quiero decir Yo voy Quien quiera entender mi fe, mi fe, le enseñaré La gente clama por amor, amor le llevaré En vivo autismo nací, recibí el llamado a servir Ya pensé y decidí Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Pero descienda hoy tu reino solo quiero recibir Yo voy No pienso más en mí, te quiero obedecer Tu santo espíritu en mí, me llena de poder No tardes más en mí, me llena de poder No tardes más pues tu gloria, Señor Yo voy pues este es tu deseo Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Pero descienda hoy tu reino solo quiero decir Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Pero descienda hoy tu reino solo quiero decir Yo voy pues este es tu deseo Yo voy pues este es tu deseo Gracias por ver el video.